Durante las próximas horas, la Procuraduría General de la República podría concluir el interrogatorio que sostiene desde el pasado viernes con Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en calidad de testigo. Los resultados de esta comparecencia a la que el hijo del priista se presentó de manera voluntaria las 20-30 horas del viernes serán determinantes para confirmar posibles nexos conservando Gómez alias Latuta, con quien fue grabado durante una reunión. Rodrigo Vallejo se presentó a declarar ante la CIDO luego de que la PGR le girara un citatorio para aclarar su aparición en un video publicado por un medio de comunicación y donde se le ve charlando conservando Gómez Martínez sobre varios temas, entre ellos el estado de salud de su padre, el exgobernador. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán desarticularon una banda delictiva dedicada al robo de vehículos con violencia y secuestro exprés. De la detención de Luis Ángel M., Jesús B., Ángel Hilario G., Arturo M., Bernardino I. y Cecilio Fernando S. de 27, 26, 25, 47, 28 y 49 años de edad respectivamente, se logró la recuperación de siete vehículos, cinco de ellos robados recientemente en distintos puntos de la ciudad y otros dos que eran utilizados por ellos para cometer los hechos delictivos. Los detenidos, armas y vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Dirección de Antisecuestros, quienes resolverán su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Reconoce la delegación administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado que deberán optimizar la economía ejerciendo solo gastos acordes con las necesidades para enfrentar el déficit que durante el 2013 superó los 4 mil millones de pesos en la institución. Para optimizar, con ello me refiero pues a que el gasto se ejerza de acuerdo a aquellas necesidades que sean más apremiantes. Tras reconocer que la Secretaría de Educación Estatal tiene varios adeudos con proveedores, Felipe Rivera recalcó que la institución está en condiciones de afrontar hasta el momento el pago de la nómina de la segunda quincena de agosto. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. El próximo 9 de agosto, Morelia se llenará del romanticismo de Ricardo Arjona, quien llegará a la capital michoacana dentro de su gira Viajetour 2014, con la misma calidad que ha llevado a otras ciudades del país. Lo que buscamos nosotros como operador y productora son esos espectáculos que no escatiman producción por plaza, o sea, lo mismo que organizan en el Distrito Federal, pues lo vienen a hacer aquí con las mismas calidades, las mismas cantidades y todo igual. De la misma forma, Barragán Salgado informó que para el 25 de octubre, la empresa más pro surgida hace dos años en la ciudad, traerá el Palacio del Arte al colombiano Juanes, aunque la promoción para el intérprete de la camisa negra comenzará a circular en breve por la ciudad. Y una primicia es que viene Juanes el 25 de octubre, nos acaban de confirmar hace unas semanas, estamos preparando todo para poder empezar con una campaña adecuada, a informar a la gente de este también grande, grande concierto, que nos costó mucho trabajo traerlo a la ciudad de Morelia. Para quienes deseen adquirir una de las entradas aún existentes para la presentación de Ricardo Arjona, los puntos de venta están en las taquillas de La Monumental, Farmacias del Ahorro, Oxos y la plataforma en internet de E-Ticket. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Con descuentos que van del 10 al 40%, más de 50 comerciantes ofertaron sus productos en la feria de regreso a clases, misma que se retomó luego de más de 10 años de suspensión. En donde participan papelerías, participan empresas de uniformes escolares, tiendas de uniformes escolares, participan zapaterías, participan empresas que dedican a la venta de mochilas. La feria de regreso a clases que se lleva a cabo en Expocentro del Centro de Convenciones los días 2 y 3 de agosto, con un horario de 10 a 20 horas, tiene como meta la asistencia de más de 3.000 padres de familia. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Con la producción de composta, gusanos, fertilizantes, plaguicidas y vinagre de madera verde, todo esto de manera orgánica, ingenieros agrónomos de diferentes partes de la República, en colaboración con el gobierno federal, llegaron a Michoacán para asesorar a campesinos sobre cómo recuperar la producción de sus tierras. Esto consiste principalmente en recoger todo lo que son verduras, desperdicios en los mercados, los papel, la ceniza, los estiércoles, los animales que muchas veces contaminan y hacen que crían malos olores. Entonces esto se pone en un lugar que se llama compostero y se les permite por medio de agua estarlos trabajando para que en momento dado sean un alimento apto para que la lombriz se la consuma y producir un abono de excelente calidad. Este programa que ya se aplica en Guerrero, Veracruz y Yucatán dio inicio en Michoacán, en el municipio de Cherán, ante la poca productividad por el deterioro de las tierras originada por el uso de químicos. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV.